Los del clan le ganó 1 a 0 a San Vicente, bueno, finalmente tomaron la punta del campeonato aquí en el polideportivo de nuestra ciudad, un triunfo que sirve y mucho. Sí, la verdad que un partido muy duro, un clásico que ya venimos teniendo hace años con las chicas de San Vicente, bueno, como todo clásico, con un gol se gana, así que lo hicimos y lo luchamos todo el partido. ¿En dónde estuvo la clave del resultado? En la humildad, en el trabajo que vienen haciendo las chicas, en lo que entregan día a día, los días de entrenamiento, y bueno, ese es el fruto dentro de la cancha, se vio. El planteo del cuerpo técnico, que es lo que más o menos vimos, y bueno, y es lo que dio como fruto de este triunfo, que la verdad que estamos muy contentos. Se complicó tal vez un poquito en el segundo tiempo, el San Vicente quería empatar, pero bueno, lo pudieron aguantar. Sí, sí, es de esperar cuando un equipo más local en su ciudad, lo esperamos, lo esperamos y lo aguantamos el segundo tiempo, nos perdimos un par de goles, pero fue un partido muy lindo e intenso. Bueno, hablemos con la autora del gol, contanos cómo fue la situación, y me imagino que estás contenta porque sirvió bastante, los tres puntos se van para Madaria. Sí, sí, la verdad estamos muy contentas todas, porque hace mucho que íbamos a esto. Y nada, yo amo a mi equipo, y doy todo por el equipo, así que estoy re emocionada. Estoy emocionada porque la vienen peleando hace mucho, hacen mucho esfuerzo para jugar al fútbol femenino, estudian, trabajan, tratan de buscarse un tiempo. Sí, todas tratamos y todos nos esforzamos mucho para llegar a esto, así que estoy muy emocionada y muy orgullosa por todas. Bueno, dejemos la emoción, me imagino que también estás emocionada, lo podés contener, un buen resultado, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo venimos buscando hace rato ya, desde el año pasado, siempre estuvimos ahí, estuvimos ahí, no se nos daba, y creo que este es el fruto de todo el trabajo. ¿Qué es lo que viene? Me imagino que hay que mantener los pies sobre la tierra, porque el campeonato es largo todavía. Sí, 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 todavía falta la vuelta y es largo y hay que seguir trabajando, hay que seguir así de esta manera, laburando, para que los resultados se ven así, dentro del campo. Aprovecha la cámara para dedicarle el triunfo a quien quieras. A todos los que nos siguen siempre, esto es una familia, y bueno, se lo dedicamos a toda nuestra familia que siempre nos sigue, y a los directores técnicos que siempre están ahí dándonos un poquito de aliento para que esto salga así y que nos vayamos con una sonrisa a todas. Es un equipo reforzado, con jugadoras de Pinamar, jugadoras de Gesell y de Madrid. Sí, hay un poquito de todos lados, pero la verdad que nos hemos hecho un grupo muy unido, y bueno, como te dije, acá está el resultado. No se pudo ganar, pero bueno, el campeonato es largo y el San Vicente todavía tiene chances de recuperar la punta del campeonato, ¿no? Exacto, es largo, falta todavía toda la vuelta, queríamos el triunfo para sacar una ventaja de cinco puntitos, estaba bueno, era una linda ventaja para lo que viene, pero bueno, nada, este partido pasó, ahora pensaba en el próximo, a meterle ganas como siempre. Estuvieron cerca en el segundo tiempo fundamentalmente, tuvieron algunas que otras situaciones, pero bueno, no se pudo. Sí, en el primer tiempo también tuvimos una o dos situaciones claras que bueno, no pudimos concretar, creo que el partido en el primer tiempo fue bastante parejo, después bueno, en el segundo tiempo se notó un poco el cansancio nuestro que nos viene pasando en otros partidos también, tratamos de jugar por abajo, no se pudo, por ahí nos pusimos un poco nerviosas, ya teníamos ahí el resultado en contra, creo que nos apuramos mucho, jugamos mucho al pelotazo, pero nada, creo que el primer tiempo fue parejo y bueno, en el segundo ya nos sentimos un poco cansadas, creo que ellas nos dominaron más la pelota, el nervio nuestro jugó en contra también, así que nada, metitorio para ellos el triunfo. Me imagino la bronca, ¿no?, de la jugada del final, el pelotazo que cae en el área y que nadie la pudo empujar. Sí, esa jugada, bueno, la que saca Marian en la línea, esa, nada, la veía adentro ya, ya lo estaba gritando prácticamente, pero bueno, igual estaba Northside, pero la alcanza a sacar justito, creo que esa, después hubo otras también de pelota parada que las tiró bombeada al segundo palo y faltaba que alguien llegara para soplarla nada más y por ahí se metía, por ahí no, pero bueno, creo que tuvimos dos o tres situaciones de pelota parada que ya te digo, solamente con soplarla por ahí hubiese alcanzado para el empate o que sea. ¿El cansancio tiene que ver con el tema de la doble competencia que también está jugando futsal o pasa por otro lado? Sí, no, también por el tema futsal, también por un tema de hoy, el horario, las chicas muchas estudian, muchas trabajan, a veces no se puede entrenar, solamente se viene a los partidos, tratamos de contar igual con todas, con las que entrenan, con las que no entrenan, se trata de armar el equipo un poco más competitivo que hay, entre todas las jugadoras, pero sí, es un poco por la doble competencia, un poco también por el tema de los compromisos que tiene uno en su vida personal que no puede llegar a entrenar, se nota, se nota cuando no entrenás y bueno, ya te digo, el cansancio, la fatiga de partido a partido, hasta hace poquito jugábamos sábado cancha de once, domingo futsal, algunos otros teníamos otro torneo también de futsal en otro lado y sí, cuando querés acordar las piernas no te responden, pero bueno, hay que jugar con el corazón, meterle ganas y el cansancio, bueno, que sea lo que sea.